Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llamas, y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir el o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy, y él mira por la ventana Y ni te llamas, y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Tienes que decidir me tempted por sentir casco Para calmar mi pasión No es así, que para calmar mi pasión O te invito lo que yo No es así, que para calmar mi pasión